Coahuila, una nueva forma de gobernar. Bueno, de Nueva Fuente estamos en este municipio y en ese sentido estamos muy, muy contentos. Hoy les quiero decir, iniciamos una gira que nos llevó a Nueva Rosita, bueno, San Juan de Sabinas, nos llevó a Musquis, estuvimos en Allende, estamos con ustedes en ABA, y en un rato más estaremos en Piedras Negras. Y inaugurando diversas obras, desde una ampliación del Hospital de Allende, unos bulevares allá en Musquis, echamos a andar un gimnasio en otra parte, y aquí estas acciones que son bien importantes, más algunos bulevares, unas calles que estamos pavimentando con nuestra amiga Gaby, el anuncio que hizo hace rato Gaby de un trabajo conjunto que es una unidad deportiva que empezaremos a construir junto con el municipio de Nava. También, hace rato, me acompañaba el señor delegado de SCT y anunciamos la ampliación de la carretera que viene de Nueva Rosita a Allende. Esta carretera que ahorita es angosta y que obviamente ocasiona muchísimos accidentes, algunos de ellos trágicos, que es de 7 metros de ancho, ahora va a ser de 12 metros de ancho, y que esto les va a facilitar muchísimo su traslado hacia el sur, pero también la seguridad de quienes vienen a visitarlos y que vienen del sur de nuestro estado. Gaby tiene razón, hicimos encuestas, sabemos el número de personas que tiene dificultad, hay dos formas de ayudarlos a ellos, generando más empleos, tuvimos 73 mil empleos registrados en el IMSS hasta este mes de agosto, eso es bastante en el estado. Falta, claro, pero vamos a seguir trabajando porque haya más empleo. Y la otra es con acciones directas, techo, piso firme, programa alimentario, trabajar directamente con educación, así como se está haciendo ahora con más universidades. Quiero dejarles a todos ustedes, a estas niñas y a estos niños que están acá, el compromiso de seguir trabajando con nuestra alcaldesa, que además es bien, bien puntual en sus cosas. Luego se nota cuando hay cariño por el municipio, y ella tiene un gran cariño por el municipio de Nava. Trabajar con la diputada, nosotros decimos la diputadota porque está bien grandota. Trabajar en el futuro con Carolina, que tiene la experiencia de haber sido alcaldesa de Sabinas y por lo tanto conoce bastante cómo sacar adelante los problemas. Y Francisco Zaracho, que ustedes lo conocen, es nuestro director, nuestro secretario de Obras Públicas, de Infraestructura, pues conoce bien Nava, y conoce bien Allende, y conoce bien los manantiales, y por lo tanto, pues sabe qué obras se requieren. Yo le pido a Gaby que en estos días sigan trabajando con él para poner la primera piedra de la nueva unidad deportiva, donde estos muchachos, espero que tengan espacio para jugar fútbol y no anden quebrando los vidrios de los vecinos. Pero que lo hagan muy rápido, mi querida Gaby, que se pongan de acuerdo rápido y que invites a todos los vecinos a esa primera piedra. A la beneficiaria, felicidades. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.